¿Te has despertado a las 3 de la madrugada sin saber por qué? Tal vez no sea una simple coincidencia, sino un llamado divino. En este vídeo, te contaré el secreto detrás de esos despertares, una historia que cambiará tu perspectiva y te conectará con un propósito más profundo. Si quieres descubrir más relatos inspiradores que tocan el alma, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna historia que pueda transformar tu vida. ¿Era una madrugada como cualquier otra, o eso pensaba al principio? El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando me desperté de golpe, como si una mano invisible me hubiera sacudido suavemente. Miré a mi alrededor, la oscuridad de la habitación era casi palpable, y fuera de la ventana, el silencio absoluto reinaba en el vecindario. La mayoría de las personas dormían, ajenas a lo que ocurría en ese momento en mi interior. Sin embargo, algo me decía que este no era un despertar común. Intenté volver a dormir, pero no pude. Algo en mi corazón me decía que debía quedarme despierto, como si mi alma estuviera pidiendo atención. Decidí ignorar ese impulso y volví a taparme, intentando encontrar consuelo en el calor de las sábanas, pero no pude. Mi mente estaba despierta y alerta, mientras mi cuerpo se mantenía inmóvil. La inquietud creció. No sabía que era exactamente lo que me llamaba, pero sentí que no podía simplemente continuar durmiendo. Decidí, entonces, hacer lo que nunca había hecho antes a esta hora, orar. ¿Qué ocurre, Señor, por qué me despiertas a esta hora? Pensé mientras mis palabras comenzaban a fluir en mi mente. Oré en silencio, pidiendo respuestas, buscando algún tipo de dirección. Mientras oraba, un versículo de la Biblia vino a mi mente, como si alguien me lo hubiera susurrado, en la noche, al levantarme, mi alma te buscará. Salmo 63, 6. El versículo me dio una sensación de paz, pero también una extraña sensación de urgencia. Me levanté de la cama, tomé la Biblia que siempre estaba junto a mi mesita de noche y comencé a leer. La luz tenue de mi lámpara iluminaba las páginas mientras me sumergía en las palabras que parecían resonar con una claridad inexplicable. Me encontré con varios pasajes que mencionaban la importancia de la madrugada y el silencio en la conexión con Dios. Uno de ellos era del libro de Lamentaciones, Mi alma clama por ti en la noche, mi espíritu dentro de mí te busca diligentemente, Lamentaciones 3, 25-26. Las palabras parecían profundizar aún más en mi corazón, como si un velo se estuviera levantando poco a poco, revelando algo que hasta ese momento no había entendido. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué a esta hora? La duda seguía allí, pero también lo hacía una sensación creciente de que algo más profundo estaba ocurriendo. Algo que no podía explicar, pero que no podía ignorar. Miré el reloj nuevamente, las 3 y 30 de la madrugada. El tiempo parecía detenerse mientras seguía buscando respuestas. A medida que me sumergía más en la lectura, comencé a sentir que algo especial sucedía en ese preciso momento, en esa frágil quietud de la madrugada. Lo entendí, aunque no por completo, tal vez, Dios me estaba llamando. Pero, ¿para qué? ¿Y por qué a esta hora exacta? Decidí quedarme despierto un poco más, con la esperanza de recibir alguna respuesta, algún indicio claro de lo que debía hacer. Pero, por esa noche, las respuestas no llegaron en forma de palabras o visiones. Lo único que recibí fue una profunda paz interior, como si Dios me estuviera diciendo que no necesitaba tener todas las respuestas de inmediato. Es en la quietud donde me encontrarás, susurró mi alma. Volví a acostarme, pero esta vez con la sensación de que algo importante acababa de comenzar, aunque no sabía aún qué sería. Cerré los ojos, pero esta vez no era un sueño común. Era una reflexión profunda, una que me acompañaría en los días por venir. Sin saberlo, esa madrugada marcaría el inicio de un viaje espiritual, uno que me llevaría a comprender algo más grande que yo mismo. El despertarme a las 3 de la madrugada ya no me parecía una casualidad. Era una invitación a escuchar en la hora más callada, a prestarle atención a lo que normalmente ignoramos en el ajetreo del día. Pero esta no era la última vez que me despertaría a esa hora, y lo que vendría después cambiaría por completo mi perspectiva sobre el propósito divino y la conexión con lo sagrado. Así comenzó mi despertar. El silencio de la madrugada envolvía mi habitación, pero no era un silencio vacío. Era un silencio profundo, como si todo el universo estuviera esperando, observando, escuchando. Aquella noche no pude dejar de pensar en lo que había experimentado al despertar a las 3 de la madrugada. Algo dentro de mí sabía que esa no era una coincidencia, y que mi alma necesitaba algo más que descanso. Estaba siendo llamado, aunque aún no entendía el propósito completo. Al día siguiente, durante mi jornada habitual, traté de seguir con mi rutina, pero la inquietud seguía ahí, en el fondo de mi ser. Durante el almuerzo, le conté a un buen amigo mío, un hombre sabio y piadoso, sobre mi experiencia. Le pregunté, un poco desesperado, si él alguna vez había sentido algo similar. Él me miró con calma, como si ya supiera de lo que hablaba. Lo que experimentaste, me dijo con suavidad, es algo que la Biblia menciona en varias ocasiones. A veces, Dios nos despierta en la madrugada porque es en ese tiempo cuando nuestro corazón está más receptivo a su voz. Es la hora del espíritu. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. La hora del espíritu, repetí. Sí. La madrugada es un momento único, continuó. Es cuando el ruido del mundo se detiene, cuando nuestra mente está más tranquila y podemos escuchar con mayor claridad lo que Dios quiere decirnos. Muchas veces, Él nos llama para que estemos a solas con Él, para que lo busquemos sin las distracciones del día. Sus palabras resonaron en mí, y esa tarde, mientras reflexionaba sobre lo que me había dicho, decidí probar algo. Cuando llegó la noche, no esperé que las horas pasaran. Esta vez, a las tres de la madrugada, no lucharía contra el deseo de seguir durmiendo. Estaba decidido a enfrentar el silencio y escuchar, con un corazón dispuesto. La madrugada llegó y, como la noche anterior, me desperté justo a las tres de la madrugada. Esta vez, no me levanté de inmediato, pero me senté en la cama, en completa oscuridad, con los ojos cerrados, esperando. Mi mente estaba llena de preguntas, pero algo en mi interior me decía que debía dejar de pensar y simplemente estar presente. No pasó mucho tiempo antes de que una sensación de calma profunda me envolviera. De repente, sin previo aviso, sentí como si una voz suave y amorosa, no en mis oídos, sino en lo más profundo de mi corazón, me hablara. Estoy aquí, hijo mío. No era una voz humana, ni un sonido físico, pero era tan real que me dejó sin aliento. Mi corazón se aceleró, pero no por miedo, sino por una paz inexplicable. La voz no me dijo nada más en ese momento, pero el solo hecho de saber que estaba siendo escuchado, que no estaba solo, me llenó de un consuelo profundo. Comencé a orar en voz baja, guiado por esa presencia invisible. Mis palabras fluían de manera natural, y a medida que oraba, sentía como si todo mi ser estuviera alineado con algo mucho más grande que yo. En ese momento, me di cuenta de que el propósito de esa llamada no era solo para escuchar, sino también para aprender a entregarme por completo en la presencia divina. Mientras oraba, una palabra de la Biblia se grabó en mi mente, como si fuera una respuesta directa, clama a mí, y te responderé, te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Estas palabras me sacudieron, y por primera vez en mucho tiempo sentí que había algo más allá de mi comprensión humana, algo que solo podría entender si me entregaba con fe y obediencia. Cuando terminé de orar, la paz que me invadió fue indescriptible. No era la paz que se encuentra en una tranquila tarde soleada, sino una paz profunda que venía de lo más profundo de mi alma, como si todo estuviera en su lugar, como si todo tuviera un propósito que aún no entendía, pero que confiaba se revelaría a su debido tiempo. En ese momento, entendí algo fundamental, el silencio de la madrugada no era solo la ausencia de ruido. Era un espacio sagrado, un tiempo apartado para estar a solas con Dios, sin distracciones, sin prisas, sin preocupaciones. Era en ese vacío donde su voz se hacía más clara, donde su presencia se podía sentir con más intensidad. El despertar a las 3 de la madrugada ya no era una interrupción, sino una invitación divina. No se trataba solo de orar o pedir algo, sino de estar presente, de escuchar su llamada. Cada vez que me despertara a esa hora, ya no me sentiría molesto ni confundido. Sabía que era un momento único para conectar, para ser moldeado, para encontrar respuestas. Ese fue el primer paso hacia una transformación que ni siquiera imaginaba en ese momento. Había escuchado, y sentí que algo dentro de mí había cambiado. No solo había escuchado una voz, sino que había experimentado el susurro de Dios en el silencio de la madrugada. A medida que los días pasaban, el despertar a las 3 de la madrugada comenzó a convertirse en una constante. Aunque al principio me resistí, pronto entendí que no era una simple casualidad ni una interrupción en mi descanso. Era algo más profundo, un llamado divino que iba más allá de lo que había imaginado. A cada nuevo despertar, sentía una creciente curiosidad por comprender lo que estaba sucediendo en esos momentos de quietud. Una noche, mientras meditaba sobre mis experiencias, recordé las palabras de mi amigo, el pastor. Es la hora del espíritu, me dijo. Aunque ya había sentido algo especial en esas horas, no había comprendido del todo la magnitud de su significado. Decidí entonces investigar más sobre la relación entre las 3 de la madrugada y la espiritualidad en las Escrituras. Mi búsqueda me llevó a descubrir algo revelador. En la Biblia, la madrugada no solo es mencionada como un tiempo para orar, sino también como un momento especial de conexión directa con Dios. Durante los tiempos bíblicos, la madrugada era un periodo significativo, utilizado por muchos de los grandes hombres de fe para acercarse al Creador. Uno de los pasajes que más me impactó fue el que se encuentra en el libro de Mateo, cuando Jesús se retira en la madrugada para orar solo, y, dejándolos, se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Mateo 2 y 23. Este acto de Jesús, quien sabiendo lo que le esperaba, aún sentía la necesidad de apartarse en la quietud de la noche para buscar la dirección del Padre, me dejó pensando. Si Jesús, el Hijo de Dios, encontraba consuelo y claridad en ese tiempo de soledad, ¿no sería una invitación para mí también? Al leer este versículo, comprendí que la madrugada no era solo un momento de descanso, sino una oportunidad para conectarme con lo divino en su forma más pura. Era el lugar desierto donde podía encontrarse con Dios, sin los ruidos ni las distracciones del día. A partir de ese momento, mi enfoque cambió. Ya no veía el despertarme a las 3 de la madrugada como una molestia, sino como un regalo. Sabía que esa era la hora que Dios elegía para hablarme, para mostrarme cosas que durante el ajetreo del día me costaba escuchar. Una noche, mientras oraba, sentí que mi corazón se llenaba de una paz indescriptible. Mis oraciones eran más claras, mis pensamientos más enfocados. Empecé a comprender que durante esas horas, Dios tenía algo específico para mí. En ese tiempo, lejos de las distracciones y los problemas del día a día, mi alma se ponía en una postura de total receptividad, lista para escuchar su voz. A medida que la rutina de estos despertares se consolidaba, empecé a experimentar cambios profundos en mi vida. Sentía una mayor claridad mental, mis decisiones se volvían más sabias y mi fe se fortalecía. La confusión que había experimentado al principio, al sentir que esas horas no eran más que una alteración de mi descanso, comenzó a disiparse. Ahora veía esas 3 de la madrugada como un tiempo de revelación. Era como si el Espíritu Santo me estuviera guiando y enseñando, no con palabras fuertes o manifestaciones grandiosas, sino con la suavidad y la calma de una presencia amorosa. En esos momentos de quietud, empecé a ver cómo las respuestas a mis preguntas más profundas comenzaban a tomar forma. A veces no eran respuestas directas, sino sensaciones, convicciones internas que me indicaban el camino correcto. En un momento de oración profunda, algo dentro de mí me recordó el Salmo 5, 3, por la mañana oirás mi voz, al amanecer te presentaré mi oración y esperaré. Estas palabras cobraron un significado renovado para mí. La madrugada no sólo era un tiempo para orar, sino también un tiempo de espera. Un tiempo para estar a la expectativa de lo que Dios quería mostrarme, sin apresurarme, sin presionar, sólo estando allí en su presencia. Comencé a darme cuenta de que las 3 de la madrugada eran una especie de umbral espiritual. En ese espacio, las puertas del cielo parecían más abiertas, como si fuera una ventana de oportunidad para escuchar lo que normalmente pasaría desapercibido durante el bullicio del día. Ese silencio profundo era donde el Espíritu de Dios se movía más libremente, y mi corazón podía experimentar su cercanía de una manera que no era posible durante el día. Una noche, mientras meditaba sobre todo esto, me vino a la mente una imagen poderosa, una semilla que es sembrada en tierra oscura. En la oscuridad de la madrugada, al igual que la semilla en el suelo, mi corazón estaba siendo cultivado, preparado para crecer y florecer en su tiempo perfecto. No podía ver los resultados de inmediato, pero sabía que estaba siendo transformado, que algo dentro de mí se estaba fortaleciendo. De repente, me di cuenta de algo más profundo, la madrugada no sólo era un tiempo para orar, sino un tiempo para permitir que Dios obrara en mí. Era una oportunidad para detenerme y dejar que Él me moldeara. No necesitaba saberlo todo, sólo necesitaba estar allí, dispuesto a ser guiado. La llamada a las tres de la madrugada ya no era un misterio que me inquietaba. Era, en cambio, una invitación divina a sumergirme en la presencia de Dios, a dejar que su espíritu se moviera en mi vida con libertad. Y con cada noche que pasaba, me acercaba más a comprender que este tiempo sagrado no sólo me estaba cambiando, sino que también estaba siendo preparado para algo mucho más grande que yo mismo. El despertar a las tres de la madrugada se convirtió en una rutina, una invitación divina que ya no veía como una interrupción, sino como una oportunidad para acercarme más a Dios. Mis oraciones se volvían más profundas y sinceras, y en cada madrugada descubrí una paz nueva, una paz que no provenía del mundo ni de mis circunstancias, sino de la presencia directa del Espíritu Santo. Una noche, después de una semana entera de madrugadas en las que sólo escuchaba la suave voz de Dios en mi corazón, algo inusual ocurrió. En lugar de despertarme en medio del sueño profundo, mi conciencia se aclaró y mi espíritu se alzó como si algo dentro de mí hubiera sido despertado de una manera más intensa. No era un simple impulso de ansiedad o de confusión, sino algo mucho más profundo, como si un gran despertar interior estuviera ocurriendo. Sentí como si algo estuviera siendo removido de mi alma, algo que había permanecido allí durante años, sin que yo lo notara. Mis pensamientos se volvieron más claros, y mi corazón comenzó a comprender cosas que no había visto antes. La agitación que muchas veces experimentaba durante el día empezó a desvanecerse, y en su lugar apareció una serenidad inexplicable. Decidí orar con más intenciones a madrugada, consciente de que algo estaba ocurriendo en mi interior. Sentía como si Dios estuviera tocando cada parte de mi ser, trayendo a la luz pensamientos, emociones y recuerdos que necesitaban ser entregados a Él. Al comenzar a orar, le pedí a Dios que me mostrara cualquier cosa que estuviera bloqueando mi paz o mi crecimiento espiritual. Sentí que el Espíritu Santo me guiaba hacia un recuerdo específico de mi pasado, uno que había guardado en lo más profundo de mi corazón sin darme cuenta de que aún me afectaba. Era una herida antigua, una que había dejado una marca en mi alma. Había sido herido por palabras crueles en mi juventud, y aunque pensaba que lo había superado, en la quietud de esa madrugada, me di cuenta de que seguía guardando rencor y dolor. Mi corazón se llenó de una mezcla de tristeza y gratitud, porque en ese momento comprendí que Dios quería sanar esa herida. En lugar de seguir viviendo con ese dolor oculto, Él me invitaba a soltarlo, a perdonar y a liberarme de su peso. A medida que oraba, una sensación de calma me envolvía. Las palabras no eran suficientes para describir lo que sentía. Fue como si la herida comenzara a cicatrizar, y en su lugar, Dios estaba sembrando paz. No se trataba sólo de perdonar a los demás, sino de perdonarme a mí mismo por las formas en que había permitido que el rencor creciera en mi corazón. Durante esa madrugada, comprendí una verdad profunda, el despertar a las tres de la madrugada no sólo era un momento para pedirle a Dios por mis necesidades o deseos, sino un tiempo para que Él pudiera hacer una obra transformadora en mi vida. No se trataba sólo de hablar con Dios, sino de dejarlo entrar en lo más profundo de mi ser, para que Él pudiera desarraigar todo aquello que no era de Él y sembrar algo nuevo. Me vino a la mente un versículo de la Biblia que había leído muchas veces, pero que ahora resonaba con un significado mucho más profundo, Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Sentí como si ese versículo estuviera cobrando vida en mi corazón. Dios no sólo quería escuchar mis oraciones, sino que quería renovar mi corazón, quitar las cargas del pasado y darme una nueva oportunidad para vivir en libertad y paz. Esa madrugada fue un momento clave en mi vida espiritual. Fue como si Dios hubiera abierto una puerta en mi corazón, una puerta que antes había estado cerrada, y me invitaba a entrar en una nueva dimensión de su amor y misericordia. A partir de esa experiencia, supe que cada despertar a las 3 de la madrugada era una oportunidad para un renovado encuentro con Él, una oportunidad para recibir sanidad, claridad y paz en el lugar más profundo de mi ser. Lo que antes parecía una simple interrupción de mi sueño se había transformado en una bendición. Sabía que cada vez que me despertara en ese momento, no era por casualidad, sino porque Dios quería hacer algo en mi vida. Él quería que fuera un testigo de su poder transformador, que permitiera que su espíritu obrara en mi interior de maneras que nunca imaginé posibles. A medida que los días pasaban, mi vida comenzó a cambiar. Las luchas internas que había arrastrado por tanto tiempo comenzaron a desvanecerse. Ya no sentía que mis oraciones eran vacías, sino que había una conexión genuina con Dios, una conexión que sólo podía ser alcanzada en la quietud y la paz de esas madrugadas. Comencé a ver los despertares a las 3 de la madrugada no como un peso, sino como un regalo divino. Cada despertar era una invitación a un encuentro más profundo con el Creador, a un tiempo donde mi alma podía sanar, crecer y conectarse más plenamente con su voluntad. Con el tiempo, entendí que Dios me despertaba en esas horas porque quería que yo entendiera una verdad fundamental, que la paz no depende de las circunstancias externas, sino de la conexión profunda con Él. Él me había llamado a despertar no sólo en la madrugada, sino un despertar interior, un despertar que me llevaría a vivir una vida más plena, más consciente de su presencia en cada momento. Y así, con cada madrugada, sentí que mi relación con Dios se volvía más profunda, más real, y más transformadora. El despertar a las 3 de la madrugada se convirtió en mi momento más esperado, no porque tuviera respuestas a todas mis preguntas, sino porque allí, en la quietud de la madrugada, sentía que mi alma estaba más cerca de su abrazo divino. Cada madrugada a las 3 de la madrugada se volvió más que un simple despertar. Se transformó en un espacio donde podía sentir la presencia de Dios más claramente. Sin las distracciones del día, mi mente se despejaba, y comenzaba a ver cosas con mayor claridad. Ya no luchaba contra el cansancio, sino que entendía que ese momento era un regalo divino, un tiempo que debía aprovechar. Una madrugada, mientras oraba, una sensación de calma profunda invadió mi corazón. Fue en ese silencio, lejos de las preocupaciones, que comencé a comprender el propósito detrás de esos despertares. Había aprendido que en el silencio no sólo encontraba paz, sino también revelación. Dios no necesitaba hablar en voz alta. A veces, su presencia era suficiente. Durante ese tiempo, empecé a recordar las palabras del Salmo 46, 10, Estad quietos, y sabed que yo soy Dios. La quietud se convirtió en mi refugio, el lugar donde podía estar completamente presente, sin prisas ni expectativas. En ese silencio, Dios se hacía más cercano, y mi espíritu encontraba descanso. Esa madrugada, mientras meditaba, entendí que muchas veces busco respuestas fuera de mí, en lo que hago o en lo que los demás piensan. Sin embargo, la respuesta siempre había estado dentro de mí, en mi relación con Él. No era necesario buscar en el ruido, en el silencio, Dios hablaba con más claridad. Allí, pude escuchar su voz en mi corazón, que me decía que confiara más en su guía y menos en mis propios esfuerzos. Las palabras de Jesús resonaron en mi mente, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11 y 28. De alguna manera, ese tiempo de silencio a las 3 de la madrugada se convirtió en un descanso para mi alma. Ya no sentía la necesidad de hacer más, de ser más productivo. Encontré consuelo en el hecho de que el simple acto de estar con Dios era suficiente. Con el tiempo, comencé a ver los despertares como un momento sagrado, no como una interrupción, sino como una oportunidad para recalibrar mi corazón. Al despertar a las 3 de la madrugada, ya no me sentía perdido ni confundido. Sabía que estaba siendo guiado a un lugar donde podía ser sincero, sin filtros ni pretensiones. En ese espacio de quietud, me sentí más cerca de Dios que nunca antes. De alguna manera, esos despertares a las 3 de la madrugada se convirtieron en una conversación constante con Dios, una conversación que no requería muchas palabras, sólo la disposición de escuchar y recibir. En cada madrugada, sentía como si Dios me estuviera moldeando, enseñándome a ver la vida desde una perspectiva más tranquila y confiada. Lo que antes era un momento incómodo, ahora era el espacio donde mi espíritu encontraba su verdadera fortaleza. A medida que las madrugadas se convirtieron en un hábito, algo extraordinario comenzó a suceder en mi vida. No sólo mi cuerpo se despertaba a las 3 de la madrugada, sino que mi corazón, mi alma y mi mente empezaban a despertarse de una manera más profunda, más intencional. Las primeras horas de la madrugada ya no eran un simple momento para orar, sino un tiempo de profunda transformación. En una de esas madrugadas, mientras oraba con los ojos cerrados, sentí una revelación que me llenó de paz y asombro. Era como si Dios me estuviera mostrando el verdadero propósito de esos despertares, no sólo quería hablarme, sino transformarme. Me di cuenta de que Dios no sólo me despertaba para darme respuestas, sino para cambiarme por completo. Me estaba moldeando de adentro hacia afuera. Fue en ese momento que recordé el versículo de Romanos 12, 2, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, Dios, agradable y perfecta. Lo que Dios quería hacer en mí no era algo superficial, ni temporal, sino un cambio profundo, un cambio que comenzaría con la renovación de mi mente y mi corazón. La madrugada se convirtió en el espacio donde comenzaba a entender más profundamente mis pensamientos, mis emociones y mi vida. En la quietud de esos momentos, Dios me mostró las áreas de mi vida que necesitaban ser renovadas. Vi patrones de pensamientos que me habían limitado durante años, actitudes que no reflejaban la paz de Cristo, y preocupaciones que me robaban la confianza plena en su soberanía. Esa madrugada, me di cuenta de que había estado cargando miedos y ansiedades que no pertenecían a Dios. Había permitido que el miedo al futuro, a lo desconocido, a las dificultades de la vida, se apoderara de mi corazón. Pero mientras oraba, sentí como esa carga comenzaba a disolverse. Dios estaba renovando mi mente, enseñándome a confiar más en Él, a dejar de lado las preocupaciones que no servían para nada. La renovación no sólo ocurrió en mi mente, sino también en mi corazón. Comencé a comprender que mi relación con Dios no se trataba sólo de palabras, sino de una transformación interna que afectaría todo mi ser. Como un barro en las manos del alfarero, mi corazón estaba siendo moldeado, y aunque a veces era doloroso, entendí que era necesario para que pudiera ser más conforme a la imagen de Cristo. Fue en esos momentos de quietud que Dios me mostró cómo sanar viejas heridas. Aquellas cicatrices del pasado que pensaba que ya no me afectaban, comenzaron a salir a la superficie. Empecé a ver cómo el perdón era una parte crucial de la transformación que Dios quería hacer en mí. Aprendí que el perdón no sólo es para liberar a los demás, sino para liberarnos a nosotros mismos. En esas madrugadas, Dios me enseñó a perdonar y a soltar los rencores que había acumulado durante años. Al mismo tiempo, comencé a sentir un deseo ardiente de amar más profundamente. No sólo de amar a las personas que me rodeaban, sino de amar a Dios con todo mi ser. La transformación no sólo se centraba en mí, sino en cómo mis pensamientos, mis emociones y mis acciones empezaban a reflejar el amor de Cristo de una manera más auténtica. Mi corazón comenzó a llenarse de una paz que sobrepasaba todo entendimiento, una paz que no provenía de mis circunstancias, sino de la seguridad de estar en las manos de Dios. Durante esas madrugadas, comprendí algo crucial, la transformación no siempre es un proceso rápido o inmediato, sino que es un camino de rendición diaria. Cada madrugada a las 3 de la madrugada era una invitación a rendirme más y más a Dios, a dejar que Él siguiera renovando mi mente y mi corazón. A veces, las heridas del pasado aún me dolían, y las luchas internas volvían a surgir, pero supe que cada vez que me despertaba en esas horas, era una nueva oportunidad para ser transformado. Dios me estaba enseñando que la transformación espiritual no es algo que sucede sólo en momentos de gran revelación o cuando las circunstancias cambian, sino que es un proceso diario de rendición y crecimiento. Cada despertar era una invitación a ser moldeado, a ser más como Cristo. Y a medida que avanzaba en ese proceso, me di cuenta de que mi vida ya no era la misma. Había algo profundamente diferente en mí, algo que no podía explicar con palabras, pero que se reflejaba en mis acciones, pensamientos y relaciones. Cada madrugada a las 3 de la madrugada me hacía más consciente de la obra de Dios en mi vida. Empecé a ver vida no como una serie de desafíos y obstáculos, sino como una oportunidad para crecer, aprender y ser transformado. Aunque no siempre entendía el propósito de cada situación, aprendí a confiar en que Dios estaba en control y que, incluso en los momentos difíciles, Él estaba obrando para mi bien. Lo que al principio parecía una simple interrupción de mi sueño, ahora se había convertido en el momento más significativo del día. Cada despertar era un recordatorio de que la transformación es posible, que Dios está constantemente trabajando en nosotros y que, al final, todo lo que necesitamos es rendirnos al y permitirle hacer su obra en nosotros. Dios me estaba cambiando de adentro hacia afuera, y aunque el proceso no siempre fue fácil, su paz, su amor y su presencia me acompañaron en cada paso del camino. Las madrugadas a las 3 de la madrugada se habían convertido en el espacio donde Dios estaba haciendo lo imposible, transformando mi corazón. Con el paso del tiempo, los despertares a las 3 de la madrugada se convirtieron en mucho más que un momento de transformación personal. Era como si esas horas oscuras, esas madrugadas que antes parecían un desafío, hubieran sido el medio a través del cual Dios me estaba preparando para algo más grande. Cada vez que me despertaba, ya no era sólo para recibir consuelo o renovación, sino para entender mi propósito más profundo en este mundo. Una madrugada, mientras oraba en la quietud, una profunda sensación de urgencia comenzó a llenar mi espíritu. En mi corazón, percibí un llamado claro y directo, es momento de salir al mundo. Es momento de compartir lo que te he mostrado. Fue como si Dios me estuviera diciendo que todo lo que había aprendido durante esos momentos de silencio no era sólo para mí, sino para ser compartido con otros. Recordé el versículo de Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. En ese instante, entendí que Dios tenía un propósito para mí mucho más allá de mi propio crecimiento espiritual. Me estaba llamando a ser una luz en un mundo que a menudo se encuentra en la oscuridad. No era sólo un despertar para mí, sino un despertar para un propósito mayor, ser un testimonio de su amor, gracia y transformación. Comencé a sentir en mi corazón que cada despertar a las tres de la madrugada no era sólo un tiempo de sanidad personal, sino una invitación a ser testigo de su poder en mi vida. Dios estaba puliendo mi testimonio, preparándome para compartirlo con aquellos que necesitaban escuchar las buenas nuevas de su salvación. Sentí que debía empezar a hablar de su fidelidad, de cómo él me había sacado de la oscuridad y me había dado un nuevo propósito. El proceso de despertar a las tres de la madrugada me enseñó algo crucial, la transformación no sólo es para mi bienestar personal, sino para impactar a otros. Cada madrugada era una oportunidad para prepararme para el futuro, para entender que la paz, el amor y la sabiduría que estaba recibiendo no era para guardarlo sólo para mí, sino para que mi vida fuera un reflejo de lo que Dios puede hacer en alguien que se rinde completamente a él. Dios me mostró que no se trata sólo de cambiar mi vida, sino de cambiar el mundo a través de mi vida. Me estaba llamando a ser una voz para aquellos que no la tienen, a ser una mano amiga para quienes están sufriendo, a ser un faro de esperanza en medio de la tormenta. Y todo esto comenzaba con esos pequeños despertares nocturnos, esos momentos de quietud que al principio parecían sólo una interrupción, pero que en realidad eran la puerta a algo mucho más grande. Sentí una nueva comprensión de la gran comisión que Jesús nos dio, y de y a ced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Mi misión no se limitaba sólo a las personas cercanas a mí, sino a un alcance más amplio. No sólo era llamado a compartir lo que Dios había hecho en mí, sino a ser parte de su obra redentora en el mundo. En ese momento, todo cobró sentido. Mi vida no era sólo una serie de eventos aleatorios, sino una historia escrita por Dios. Los despertares a las 3 de la madrugada no eran meros accidentes, eran momentos de preparación, de aprendizaje, de claridad. Y ahora entendía que Dios me había despertado tantas veces para enseñarme, para formarme, para equiparme. Pero también para lanzarme a un propósito más grande, un propósito que se extendería más allá de mí, para impactar a los demás con su amor. En las madrugadas que siguieron, ya no sólo oraba por mí mismo, sino que mi oración se expandió. Comencé a pedir a Dios sabiduría para saber cómo compartir lo que Él me había enseñado, cómo ser más efectivo en mi testimonio. Sabía que no todo el mundo recibiría mi mensaje, pero también sabía que había personas esperando escuchar esa palabra de esperanza, esa palabra que había transformado mi vida. Cada vez que despertaba a las 3 de la madrugada, me sentía más dispuesto a salir al mundo con el mensaje de la salvación. Dios estaba despertando algo dentro de mí, algo que ya no podía ignorar. Ese propósito se extendía a todas las áreas de mi vida, desde las interacciones diarias hasta las grandes decisiones que tomaría en el futuro. El propósito de mi vida se había hecho claro, servir a Dios y compartir su amor con los demás. Ya no podía volver atrás, las madrugadas a las 3 de la madrugada me habían preparado para este momento. Y ahora, me sentía listo para salir al mundo con un propósito claro, un propósito que no era mío, sino de Dios. Así, lo que comenzó como un simple despertar en la quietud de la madrugada, se había transformado en un llamado a la acción. Las 3 de la madrugada ya no eran sólo un espacio de transformación personal, sino el punto de partida de una misión más grande, la misión que Dios había puesto en mi corazón desde el principio. Un propósito que, aunque a veces incierto y desafiante, era el motor que impulsaba mi vida. Y os haré pescadores de hombres, dijo Jesús, Mateo 4 y 19, y esa palabra resonaba ahora más que nunca en mi corazón. Sabía que mi propósito era ser instrumento de Dios, llevando el mensaje de su amor a todos los rincones del mundo, sin importar el tiempo ni las circunstancias. Al final, los despertares a las 3 de la madrugada habían sido la clave para entender lo que realmente significaba vivir con propósito, vivir para Él, vivir para su gloria, y vivir para aquellos que aún necesitan escuchar su voz.